hola gente hola hola qué tal estáis estamos con el torch light de nuevo lo he ido aumentando pero ya somos 20 mira encantado el arma porque también lo puedo encantar he estado descubriendo algunas cositas algunas cositas encantado el arma no encantado más nada pero bueno mira encantado el arma me ha venido aquí el pueblo he vendido cositas he comprado botellas de bueno me conseguí este arco y lo encante y donde se encanta creo que es aquí este que está aquí te das la cosa que quieres encantar y te le encanta por cierto voy a buscar como tengo aquí muchas piedritas voy a buscar piedritas que me sirvan atacar para ponerla en las botas que tengo una súper botas a ver este me da no voy a gastar estas las las baratillas vale las que no están ni doradas perdón ni azules ni doradas va bien así mismo y bueno vamos a avanzar otra cosa otra cosa otra cosa es que puedo viajar en tres ciudades una ciudad super alta para mí que sería esta que sería esta es una ciudad donde también tienes las mismas cosas de compra venta y patatín patatán que no sé dónde se compra y se ven esto qué es transmutar ni idea lo que se transmuta todavía ni idea y aquí hay mapa no lo había visto vale pues en teoría hay que bajar así esto ya lo vi pero estos son los dos comerciantes un transmutador los de las piedras esto que era que no me recuerdo hace para quitar las los skills no quizá los últimos es que el que he puesto no sólo recuerdo y con esto lo vamos a fuera no quiero salir todavía porque creo que aquí hay una misión por lo que veo en el mini mapa aquí está welcome 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 vale puedo coger un caballo no hay qué penita a ver pero vamos a ver que podemos ir avanzando es un juego que me gusta espero que me estés apoyando dale like comenta lo comparto bueno el mismo hecho ya que estás viendo él el vídeo quiere decir que lo agradezco así que bueno he puesto que las botellitas grandes estas son las pequeñitas de maná porque todavía tengo 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 6 de esas pequeñitas las quiero gastar para poner las grandes y tú tienes bueno pero que me estés apoyando el canal con los diferentes juegos estoy trayendo quiero seguir trayendo este mapa mola y este persona también me gusta tenía dudas y me hice primero que nada el verser que no permiso primero el magro la magra pero comiense la versión y éste me mola mucho me mola muchísimo espero que se esté grabando en el vídeo porque estoy viendo una pantalla que tengo abierta a la izquierda el remolito a la izquierda oh qué es esto está como saltando y no quiero parar el vídeo no quiero hacer pausa porque no tengo editor el editor lo tenía en el otro pc pero no lo puedo instalar aquí voy a hacer me compro el editor sabes que no me gustan las cosas piratas esto que es un perro ah si hey ¿dónde va? perro fantasma que lo voy a hacer como raro hey ¿qué es esto? me mando para un portal otra vez otra vez me mando a un portal y desconozco bueno esta vez no voy a salir porque antes me pasó que me salí y debe ser como un bonus o algo ¿no? locker, locker y locker tendré que buscar las llaves uy como leí lo raro como raro un raro coco hey me van a liberar a ese bicharraco me van a liberar a ese bicharraco que me va a dar con todo lo que pueda conseguir ya lo liberaron vaya pobre dios vida vida y mana bien, mira medio, muchas cositas y llavecitas no sé ah, puedo elegir una puerta seguramente elegiré la mala tengo mala suerte ok, vamos a ver que tengo encima para pasarle a a la pantera para que se los lleve y venderlo le selecciona una puerta me da miedo porque siempre me equivoco porque si la que elija va a ser la skin correcta porque es así tengo esa suerte ¿cuál elegiría? la 1, la 2, la 3, la 2 vale a ver he elegido mal uuuh uuuh bien puedo pasar eso es todo vaya por dios vaya por dios vaya por dios no me dieron nada bueno creo yo bueno como dije apóyame con tu like que es importante para mí apóyame con tu comentario esto es para pescar puedo pescar aquí a ver son 6 intentos bueno pues algo que ya lee ¿no? 3 nada me quedan 2 intentos debe tener una una situación aquí que él se acerque quizás a esta línea o más adentro no sé ahí hey no ah el jackal bus ¿qué es eso? ¿un pescadito? no no sé lo que es bueno pues tengo estas 2 pistolas que hace 89 daños pero es que el arco 179 es una burrada de arco y pues lo elegí ¿qué quiere que te diga? bueno vamos a ver por dónde vamos a ver si conseguen por aquí en el mapa salía no tenía duda si me había metido aquí o no yo pensaba que no y efectivamente pues no vale vamos a esperar a que se me cargue un poco el maná hey me interesa ya gastar todo el maná tenía 13.000 ¿no? 14.000 ahora a ver a ver tú ¿dónde vas? pajareto ven vale bueno vamos a descubrir los símbolos de intervención están abajo del todo pero quiero pasar por aquí no quiero dejar nada que no me quede nada por ahí pendiente mira una cueva 26-25 y yo soy 20 no 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 soy pequeñito soy pequeñito todavía pero espero no olvidarme de que esa cueva está allí vamos a seguir caminando ey 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 estos son 21 son bueno mira vamos bien no son tan peligrosos el boss si debe ser peligroso qué decir mire me meto ahí sin miedo vamos a meternos ahí sin miedo a la cueva esa que conseguimos y así salimos de ella vamos a darle es un nivel rojo como habéis visto 22 20 que 26 algo así pero no tenemos miedo vamos a enfrentarnos vamos a enfrentarnos dame un momentito que me han enviado un whatsapp y para mí es importante por favor parece que sí ya estamos ok perfecto intentaré no molestar y ahora sí me vuelve a sonar un silencio pero para mí era importante tenerlo aquí seguramente pillaremos buenas cositas y este pantalón sabía bueno pero no es bueno aquí seguramente pillaremos buenas cositas por el nivel vale me interesa pillar mejores armas para encantar las y vemos puntos como se me encanta el arma si escucháis mi gata está por aquí cerca mi gatita mi gatita hey este me va a explotar o qué uy maná ya estoy gastando el maná bien quiero lanzarlo para para usar el grande este maná pequeñito no hace nada vale que bueno vamos a ver ahora que pillamos a ver si se me queda algo que hemos hecho por aquí una mira 15.000 y no me dieron nada importante nada importante todas las cosas que cogí que eran ¿cómo lo tienen las mascotas no? bueno no pasa nada mira pero el maná no estamos gastando que es lo que importa para cambiarlo ya ah seguramente eran las botellitas tengo 71 botellas de vida grandes si compré más me da miedo el sonido así de protegido quería comprar las más grandes pero me aguanté cuando termine estas cuando seamos nivel 30 hey 21 oro oro vale 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 vamos a ver si vamos gastando las botellas si no me dan posibilidades tampoco las quiero malgastar vale vamos a gastar una ok tampoco las quiero malgastar pero la gasté sin querer además vamos a gastar la última no? todavía no uy ahora si la hemos gastado vamos bien pues ahora aquí vamos a poner la grande vale y aquí ninguna aquí ninguna ¿qué hace esto? ah para convertirme en un pescado bueno no quiero hey algo dorado algo dorado eso sí que mola mola mucho a ver quería ver lo que me han dado espera a ver que me han dado mmm lo que coin oh bueno piedritas piedras importantes que serán importantísimas me imagino vale esto bajadito moneditas estamos en 16.000 entramos con 14 uuuh bueno nos hemos defendido fácilmente también es verdad que la dificultad no es alta pero bueno yo quiero disfrutarlo terminarlo y luego ver si me compro el 3 que me mola mucho la idea vamos a ver que más conseguimos por aquí vamos a ver si conseguimos no me dieron nada no me dieron nada uyo hoyo y hoyo esto sí que está feado oro aquí son como unos murciélagos que en venezuela en mi país se le llaman samurus ahora estoy durando primera vez que gasto una gran alemana tenemos otra tengo fama de que me sirve la fama vuelvo a preguntarlo vaya 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 perfecto vamos cargándonos de maná vale vamos a bajar vamos a bajar no creo que no deberíamos de bajar a ver si hay un camino para limpiar un poco más esperarme que voy a silenciar esto da un segundito por favor vale ahora si mira 58 de oro y abajo hay bichos vamos abajo vamos abajo para que otros años a ver a mí más oro pero los vendedores no venden cosas buenas no he visto cosas igual a lo menos esos que yo estaba bien pero no me dio nada y este cofre dame algo aquí hay un chest aquí hay un chest y la escalera y ese oro se fue para arriba da igual no voy a ir por ese oro por ocho maneritas vamos a empezar a investigar no dejes al perro solo ya vida y maná vida y maná vamos y por qué el perro no le da uff vamos a esperar a cargarnos un poco el maná que estuve ahí gastando un poco vale que me han dado seguimos con porquerías hay algo bueno meternos por aquí a ver que conseguimos voy a no aparecer uy se me ha ido el dedo soy de gatillo fácil portal a la superficie que pasa todo vacío ya no hey uy se refleja mi daño vamos a cargar un poquito y vaya por dios tremendo golpe le he metido ahí venga me falta solo una línea más uff uff ya pasaba porque me 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 bueno 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 ah mira bueno dame cosas dame cosas ya ya estoy vendiendo todo no le estoy danjando nada a los otros personajes porque ver cada dos personajes va a ir creciendo y hay cosas que no le van a servir esto ya lo hemos pasado por aquí es que ya vamos a llegar al portal que no sé dónde me lleva yo creo que ya terminamos esta pequeña mazmorra ha estado divertida ha estado mira y me ha dado cosas claro que me ha dado cosas bueno cosas si me dio las piedras de abajo que puse abajo ajá tengo puntos por utilizar vamos a ver entonces he subido esto un poco así que me gustaría lo del crítico pero está en 9 10% bueno eso mola mucho está hecho y aquí yo creo que vamos a subir este que es para saltar y aquí va este casi no lo utilizo y este vamos a ir probando y se lo vamos a poner aquí y aquí pondremos este que aparece vale mira que te ha parecido espero que te haya gustado yo lo voy a dejar hasta aquí voy a mandar el perrito el perrito le voy a mandar a la pet a que vaya a vender vale y te recuerdo que le des like que lo comente que lo compartas y uy este no se lo deje este y no me muero el próximo vídeo este es un doradito así que bueno disfruta y si te gusta ya sabes apóyalo mira y bueno chao hasta la próxima chao chau chau chau